La titulación de contabilidad de auditoría de la Universidad Técnica Particular de Loja y el Servicio de Rentas Internas, en cumplimiento con el proyecto de vinculación creación de núcleos de apoyo contable y fiscal NAF, desarrolló el taller informativo o declaración de impuestos a la renta. Karina Ludeña, jefe del Departamento de Asistencia, el contribuyente manifiesta acerca de la Casa Abierta. El Servicio de Rentas Internas, conjuntamente con la Universidad Técnica Particular de Loja, tiene el agrado del día de hoy de inaugurar una Casa Abierta, en la que se va a dar a conocer todos los servicios que están prestando el núcleo de apoyo fiscal contable. Y ese núcleo de apoyo fiscal contable son nuestros brazos extendidos del Servicio de Rentas Internas, en la cual su objetivo es brindar a la ciudadanía asesoría contable y tributaria principalmente. Va dirigido especialmente para las personas de escasos recursos económicos y de aquellas personas que obviamente necesitan hacer una declaración tributaria. El evento estuvo dirigido a la comunidad universitaria y público en general, con el afán de informar y capacitar en la temática. Mariuxi Pardo Cueva, coordinadora de la titulación de Contabilidad y Auditoría de la UTPL, comentó sobre los objetivos del evento. Generalmente esta convocatoria ha sido para llevar a cabo un taller que tiene que ver con la cultura tributaria. Lo que pretendemos con este taller y con nuestro proyecto de vinculación que estamos llevando a cabo con la titulación es fomentar la cultura tributaria en los contribuyentes y estos a su vez sepan del impuesto o las obligaciones que se tienen con el Estado. Los temas que abordaron fueron declaración de gastos personales en línea, declaración del formulario 102A en línea y registro de cuenta bancaria en línea. Marianela Ramírez, estudiante de la titulación de Contabilidad y Auditoría, comenta acerca del trabajo realizado. Ayudarles a las personas, a los adjudicatarios a revisar sus facturas, de realizar la suspensión de RUB, la declaración de IVA de renta. Informarles acerca de que existe la devolución del IVA para las personas de tercera edad, así como personas discapacitadas. Un proyecto muy interesante, ya que muchas personas no tienen conocimiento de las facilidades que les ofrece actualmente la plataforma para poder realizar sus declaraciones. Muchas veces las personas realizan pagos a otras personas cuando ellos en realidad pueden hacerlo. La finalidad del día de hoy es darles a conocer a la ciudadanía acerca de las diferentes herramientas que cuenta la plataforma. Gracias. 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 Gracias.